Bueno, el balance es sumamente positivo, así lo han hecho saber la gente organizadora, a la que le estoy eternamente agradecido, la gente de los moteros del centro de General Alvear. Nosotros hemos recibido un cúmulo importante de personas que han cambiado la tranquilidad pueblerina de Alvear por mucha movida, mucha moto, mucho lugar abierto, movidas en la vereda, en los boliches, estaba re bueno. Y el predio lleno de gente como nunca, hoy domingo a las 5 de la tarde, cuando en los años anteriores a esta hora ya casi estábamos los de la ciudad nada más. Así que sumamente contento y muy agradecido por la llegada de tanta gente a Alvear. Bueno, ya hay planes para el próximo encuentro del año que viene y creo que a nivel turístico y de promoción de General Alvear es un paso muy importante, ¿no? Absolutamente. Bueno, los planes lo están haciendo la gente, la comisión organizadora de los moteros, que es una entidad independiente que junta fondos para hacer esto y después los distribuyen entidades intermedias como el hospital, el asilo de ancianos. Nunca se quedan con un mango, solamente para el funcionamiento anual ellos. Y bueno, han hecho de que el miniturismo en Alvear florezca y en ese sentido, como ciudad, estamos muy agradecidos a ello, a todo lo que significa. Muy agradecido a la gente que se haya acercado de todos los lugares de la provincia y de provincias vecinas y a ustedes que se han tomado el trabajo de venir a visitarnos a General Alvear, varios medios periodísticos a los que nos van a hacer conocer y replicar este gran evento que tuvimos, este tercer encuentro de motos en todo el país.